Privatizaciones y lo que se está discutiendo en torno a la ley bases porque hay diferencias entre la lista de empresas que pueden ser privatizadas con respecto a la redacción de la ley bases que salió de diputados y lo que finalmente aprobó el Senado. Las empresas que quedaron como sujetas a privatización son Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio e Intercargo, que es importante para la región porque opera fundamentalmente en el aeropuerto de Ezeiza. Y hay otras empresas que están sujetas a concesión, no a privatización. Es decir, que el Estado no las vendería, sino que permitiría el ingreso de privados para hacer la operación. En este caso son AISA, de gran importancia para la región porque es la que presta el servicio de agua potable en capital y el conurbano. Trenes argentinos, no tenemos ni que explicar la importancia que tiene el perrocarril roca para toda la gente acá en la zona sur. Y también está Belgrano Cargas y Corredores Viales. La discusión ahora va a pasar por si la Cámara de Diputados incluye nuevamente entre la lista de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, a Radio y Televisión Argentina y a El Correo Argentino. Primero Aerolíneas Argentinas, de vital importancia para la región, especialmente para lo que es Ezeiza y Esteban Echeverría por la gran cantidad de gente que trabaja en el aeropuerto y la operación masiva que tiene ahí Aerolíneas Argentinas. En el Senado sacaron de la lista de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, especialmente porque hay un interés muy fuerte de los gobernadores con mantener Aerolíneas Argentinas funcionando de esta manera porque permite la conexión con las provincias y fomenta el turismo. La otra empresa que tiene relevancia y que se va a discutir si ingresa en la lista o no, es el Correo Argentino de especial importancia para Montegrande porque tiene acá la sede más importante de lo que es el Correo a nivel nacional. La compañía tiene 16.000 empleados, según informó el gobierno de Javier Milei, y en las últimas semanas 1.700 se acogieron al régimen de retiro voluntario. Y acá como una reflexión personal, creo que lo que uno valora de las empresas de servicios es que efectivamente funcionen y que tengan tarifas que estén en relación a los salarios de los trabajadores. Ahí uno no tiene un fetichismo porque las cosas sean del Estado o sean privadas. A veces ese dogmatismo en muchos sectores de la política argentina está demasiado presente, tanto de un lado como del otro. Un sesgo demasiado estatista de un lado o de un sesgo privatizador porque sí del otro. Y bueno, me parece que ahí, por lo que debería guiar la postura en el Congreso de los diputados, de los senadores, tiene que ser tratar de que haya una administración racional y que efectivamente las empresas funcionen. Que el tren lleve a la gente del conurbano a capital a un precio lógico.